El Señor es que me Yes 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 El Señor es que me Cochazuna en el suelo Cochazuna en el suelo Cochazuna en el suelo Cochazuna en el suelo Lo manges chip Lo manges chip Lo manges chip Lo manges chip Hit 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 ¡Chup! ¡Chup! ¡Sevenza! ¡Vece! ¡Sevenza es que ven! ¡Chup! ¡Ay, la banda es que me va a llevar! ¡Vece! ¡Papalaz! ¡Vece! ¡Papalaz! ¡Vece! ¡Cuata! ¡Cuata! ¡Vece! ¡Cuata! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!